A un mes de los estragos provocados por la tormenta hileana, donde cientos de viviendas fueron prácticamente destruidas por los peligrosos arroyos provocados por las intensas lluvias, los recursos utilizados por el gobierno municipal para la reconstrucción y apoyo de los damnificados presentan inconsistencias y opacidad. Tal es el caso del señor José Rosario Bujorquez, vecino de la calle Florentino Camacho en la colonia Victoria, que fue uno de los afectados que solicitó ayuda al municipio. Sin embargo, el gobierno del alcalde Armando Camacho no respondió al llamado de auxilio. Rosario Bujorquez argumentó que el alcalde visitó la zona y observó los estragos provocados por las lluvias y que alguno de sus vecinos les otorgó un apoyo económico. Sin embargo, desconoce el por qué a él no se le fue otorgado. A algunos les llegó un apoyo de 35 mil y sí, hicieron algo, pero a mí no me llegó. Los damnificados por las lluvias solamente piden que el gobierno municipal sea más consciente de las situaciones en las que viven, pero tal parece que el gobierno del alcalde Armando Camacho hace caso omiso a los llamados de SOS de la sociedad. Para Meganoticias, Adrián Ibarra.